Son muchos los hombres que quieren ganarse el corazón de Sol Pérez. Instalada en Mar del Plata, donde trabaja como integrante del elenco de Nuevamente Juntos con Carmen Barbieri, Santiago y Federico Valle, la diosa fue vista muy junta con el conductor del Gran Premio de la Cocina, de las tardes de El Trece. Sábado por la noche en el VIP del Boliche Bruto estaba una figura a los besos con un conductor de El Trece. Ella es rubia, que él es morocho. Él es Juan Marconi, que estuvo este fin de semana en Mar del Plata y estuvo a los besos con la chica del momento, Sol Pérez. Se fueron juntos además con Topampito Perelló a Ciar, en Flor de Tarde, por Ciudad Magazine, lunes a viernes a las trece horas. Yo los vi juntos, pero no los vi besarse. Se habló en el boliche de esa situación, pero a mí no me consta, agregó la conductora Florencia de la B. ¿Nuevo romance de verano? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!